Y en este Random Facts te voy a platicar que los jugadores menores de edad en China solo pueden jugar una hora diaria a videojuegos. Jefe de Xbox pide a sus fans que dejen de llamar Game Pass a sus hijos. El creador de la serie Yakuza deja sega para unirse a otra compañía. Reportan fallecimiento de Tommy 11 y actor de doblaje dice que está trabajando en un nuevo GTA. Mi nombre es Emilio Bro y bienvenidos a otro... Empezamos el Random Facts con una noticia bastante triste. Se reportó el fallecimiento del niño Tommy 11, este chico que conquistó internet y que pudo cumplir su sueño de ser un youtuber famoso. Hacía ya algunas semanas que no se veía actividad de Tommy en su canal y fue su padre quien anunció que su salud había decaído. Su familia fue quien se encargó de dar la noticia del fallecimiento del pequeño youtuber sucedido el pasado 30 de agosto. Sin duda alguna se ve extrañar a este pequeño niño, al que esperamos que le hayamos dado alguna alegría. Actor de voz dice que trabaja en un GTA y los fans especulan que puede ser el 6. Desde el lanzamiento de la quinta entrega de la famosa saga de videojuegos en septiembre de 2013, los jugadores han estado ansiosos por la posible llegada de una sexta entrega, tomando cada acción relacionada con el juego como una pista. Todo comenzó cuando fans de la franquicia compartieron en foros de Reddit un mensaje del actor de voz Dave Jackson, donde habla sobre su participación en un juego de grande favor, resaltando que se trata de un nuevo proyecto de la franquicia. A pesar de que el actor ya sabe a quién va a interpretar y cómo se llama su personaje, no sabemos si es un nuevo proyecto o si será algo así como un DLC del GTA V. Y es que ya Rockstar, por favor, después de 8 años necesitamos la sexta, ¡sexta! Toshiro Nagoshi, creador de la serie Yakuza, deja a Sega para unirse a otra casa desarrolladora. Uno de los desarrolladores más importantes de la historia de Sega, deja el estudio. Después de más de 3 décadas laborando para Sega, Toshiro Nagoshi está muy cerca de ser contratado por NeedEast, empresa china de videojuegos. Se reporta que ya tienen negociaciones muy avanzadas. Todo indica que la empresa china le permitirá a Nagoshi crear un equipo de desarrollo para hacer nuevos títulos. Para muchos no es sorpresa ya que a principios de año este señor había dejado la mesa directiva de Sega. Además tenía unas declaraciones de que en Sega no podía explotar su creatividad, a lo mejor por temas de censura o por cosas, contenido family friendly. Entonces en esta nueva compañía china va a poder desarrollar sus ideas y sus proyectos como nunca. Jefe de Xbox pide que dejen de llamar a sus hijos Game Pass. Tal y como se escucha, el jefe del departamento de marketing de Xbox, Aaron Greenberg, solicitó a sus usuarios que por favor no bautizaran a sus hijos con el nombre de su famoso servicio. Esta solicitud viene debido a que en la Gamescom, suscitada hace unos días, Pete Hines, vicepresidente de marketing de Bethesda, comentó la curiosa historia de cómo una pareja nombró a su hijo Dovakin, el día de lanzamiento de The Elder Scrolls V, Skyrim. Aún así, Greenberg dice que si aunque les gusta mucho este servicio, no lleguen a estos extremos. Game Pass entraría en una lista negra de nombres que no se pueden poner o que no le puedes poner a tus hijos así. Y como no puede faltar, la parte mexicana del video. Porque también, hablando de nombres de videojuegos, en México le pusieron Warzone a un pequeño. Dios mío, no, ya, por favor, por favor, México, cálmate, cálmate, México. ¿Y ustedes le pondrían un nombre de algún videojuego a sus hijos? Déjenme en los comentarios. Menores de edad en China solo pueden jugar una hora diaria y los fines de semana y días festivos. Acaban de sacar una ley que restringe a los jugadores de muchas maneras. Fue a través de una red social en la que una cuenta oficial del gobierno chino anunció estas nuevas medidas en cuanto al uso de videojuegos con los menores de edad. Ahora todas las empresas deberán prestar una hora de servicio de videojuegos y aplicar estrictamente un registro con nombre real e inicio de sesión con identificación. Empresas de videojuegos como Tencent y NeedEase cerraron sus días con pérdidas importantes. Acto que no solo afecta a la empresa, sino también a la economía en China. Recordemos que China es uno de los mayores exportadores, no nada más de videojuegos, sino de tecnología en todo el mundo. Esto me recuerda a una parte de nuestro programa Mamartes. China prohíbe jugar después de las 10 de la noche y más de 90 minutos al día. Los gamers latinos en la noche así de... Y así llegamos al final de este Random Facts. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron pendientes. Y ya saben, si se me pasó alguna noticia que vieron ustedes en la semana, no duden en ponérmela en los comentarios, porque ya sabemos que les encanta el chisme chingo en huenchones. Y aquí se acaba esta misión del programa. Nos vemos la próxima semana con más Random Facts. ¡Suscríbete!